Chequen esta entrevista que quedó bien bonita. A la verdad se llega no solo por la razón, sino también por el corazón. Familia Bonita del Dicho, ¿cómo están? Yo soy Pepe Valdivieso y junto a mí hay el mismísimo Diego de Tomar. ¿Cómo estás, Hugo? Bien, yo muy bien, muy bien, muy contento de estar aquí otra vez. Qué bueno que estás contento. Nosotros aquí, como dice el Dicho, yo, estamos muy contentos de tenerte en este capítulo. Este capítulo que habla acerca de un tema tan delicado como es la vulnerabilidad después del divorcio de unos padres. Y es que resulta de ser que hay una parejita de hermanos, familia Bonita del Dicho, que sufre por esto, ¿no? Y el hermano que se abanico se refugia en tu personaje, Raúl. Platícanos. Sí, de cierta forma yo soy el profesor de educación física y digamos que le ayudo, le doy consejos para que pueda pasar el problema de la separación de sus padres de una mejor manera. Y, bueno, pues eso es mi función, ser un guía, de cierta forma. Ser un guía, claro, como tienen que ser los profesores. Oye, ¿alguna vez te han dado un consejo, bueno, algún profesor te ha dado un consejo que todavía recuerdes? Yo creo que, sobre todo a esta edad, como, bueno, el capítulo, como de gente, bueno, los chicos están en la prepa. A esa edad yo creo que, sobre todo, la formación que tienes que tener para llegar a la universidad. Utiles muchos consejos porque tienes que decidir qué vas a hacer para toda la vida, ¿no? Entonces, qué vas a estudiar, qué carrera te vas a dedicar o qué otra cosa. Si realmente la profesión que quieres ser la vas a hacer toda la vida o quieres darte un break, a lo mejor, para analizar quién realmente eres. Porque también no tenemos, a veces vamos estudiando y tienes que, he corrido ya a lanzarte a la universidad y no tienes ese momento. Y los profesores tienes esto que es la orientación. O ocasional, bueno, yo lo tuve en mis tiempos. Sí, sí, yo también, yo también. No sé si ahora, pero este, yo tuve eso y pides consejos. Entonces, siempre la voz del maestro o profesor te ayuda con una guía, ¿no? Y es que escoger como lo que va a ser el resto de tu vida a los 18 está muy cañón, familia bonita del dicho, pero siempre es importante tener como a esta guía, a este maestro. Luego uno crece y no sabe ni qué va a ser todavía, ¿eh? Porque eso te pasa. No se preocupe. Yo me gradué y pregúntame cuántos días me he dedicado a lo que me gradué. No, bueno, yo no me gradué. O sea, yo también, yo estudié ranza, estudié actuación. Entonces, dejé la carrera porque me quise dedicar también a esto. Por eso lo decidí hasta los 23 años. Oye, ¿lo decidiste con el corazón? Lo decidí con el corazón y lo reflexioné mucho. Porque así es darte un salto. Siempre una decisión es algo que quieras que te llene por dentro, pero tienes que saber si estás dispuesto a cumplir el reto, ¿no? Porque siempre puede pasar muchas cosas. De hecho, había un comediante en Estados Unidos que decía como de que puedes ser contador y aún así volverte como pobre. Yo sé un dicho hablando de ellos. A ver, a ver, échalos, échalos, échalos. Ajá. Pues, algo así, no sé, lo voy a decir. Puedes ser un contador de números, pero también de estrellas. Una cosa así como por los sueños y todo. Que también puedes dedicarte a muchas cosas, pero nunca perdiendo como el ideal de lo que es el sueño cuando eras niño o una chiquita. No me acuerdo bien de eso, pero por ahí lo pueden buscar. A lo mejor lo encontrarán. Oye, ni tú ni yo sabemos que la frase completa. Oye, pero lo que yo te estaba diciendo. Pero la intención, lo importante es que le estamos hablando de corazón. Exacto, de corazón. No estamos usando la razón, familia del dicho. Les hablamos del corazón. Y es que este comediante dice como, ¿por qué no aventarte por lo que realmente es tu sueño? Si nadie te garantiza que yéndote por el camino indicado o seguro vas a ser feliz o por lo menos vas a ser como solvente, ¿sabes? O sea, como hay que hacer un balance, utilizar la razón y el corazón. Pues muchas veces se habla eso de la corazonada, ¿no? Que es el golpe de suerte. O sea, te late o no te late hacerlo y de ahí a lo mejor surge algo muy importante o muy interesante. Y siempre por eso es bueno también las corazonadas hacerle caso. Exactamente. Oye, cuéntame una decisión que hayas tomado simplemente usando el corazón. Adoptar un perrito. Ay, qué bonito. ¿Todavía lo tienes? Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama? Se llama Seiya. Ah, muy bien. Eso lo hace. No lo piensas porque es una responsabilidad muy grande un animal. O sea, finalmente cualquier animalito, ¿no? Pero lo haces porque te reflejas un poco como el aprecio a alguien, o sea, el cariño, el aportar a una persona. Y eso lo haces con el sentimiento. Eso no lo haces muchas veces pensando. Después ya viene el pensamiento, ¿cómo lo soluciono? Pero esas decisiones yo creo que van así. La gente que tiene mascotas me entenderá mucho. Pusiste un ejemplo increíble que es eso. Justo, o sea, usar el corazón para ese tipo de cosas. Me parece perfecto, Diego. Muchísimas gracias por estar aquí. Familia del Dicho. No se pueden perder este personaje porque por ahí les tiene una sorpresa. Te reitero el agradecimiento de estar aquí. Gracias, gracias, gracias a ti. Y bueno, no se pierda mi personaje, Raúl. Y pues, familia del Dicho. Ya lo dijo Dieguito, no se lo pueden perder. Yo les quería contar la sorpresa, pero es que sí se las cuento, familia bonita del Dicho. Por eso me quedo así en pausa. Así en pausa, hasta dónde llegamos. Porque planeamos de que hasta este punto ya no vamos a llegar, Dieguito. Ya detrás de cámaras dijimos aquí, ya no. De aquí para acá. Tienen que descubrirlo. Exacto, tienen que descubrirlo, familia bonita del Dicho. Les agradecemos el estar con nosotros en el café más famoso de México.